No hay apoyo de las municipales. Así es, o sea, la ronda urbana, Cajamarca, tienes un ejemplo. Ha habido un boom económico, sin embargo Cajamarca no vive la misma tasa de inseguridad ciudadana que Trujillo. Es totalmente. ¿Por qué? Porque la ronda urbana intervenía. Contra viento y marea. La municipalidad provincial de Cajamarca en ese entonces sacó una ordenanza municipal, respaldando la función de la ronda urbana. En este caso, en nuestra región, ¿hay una norma que dice que las municipalidades deben impulsar? Debe promover. El artículo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Dice que debe promover la organización de rondas urbanas, campesinas, juntas vecinales y otras organizaciones con el afán de brindar seguridad ciudadana. Eso está en el capítulo de seguridad ciudadana de la Ley Orgánica. ¿Y la nota es que solamente hay 20%? La nota es que nunca las municipalidades, el alcalde como presidente del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana o los alcaldes como presidentes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, nunca han puesto el ojo en esta organización. Ni el Estado mismo pone el ojo, porque no tenemos un programa serio del Estado que promueva en la implementación y capacitación de las rondas a nivel nacional. Las autoridades están viendo mal el tema de la seguridad, está que lo ven más desde arriba y tal vez empezar por las rondas, empezar por los mismos distritos para fortalecer la seguridad. ¿Por qué se ha combatido la delincuencia en el campo, en la zona rural? Porque el propio pueblo se ha organizado. ¿Por qué se combatió el terrorismo? Porque el propio pueblo se organizó, no porque las Fuerzas Armadas lo combatieron.